Gracias diputado presidente, con referencia a este dictamen que presenta la Comisión de Justicia que contiene el proyecto decreto que reforma el inciso 19 de la fracción 1 del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la especulación y el acaparamiento injustificado de productos básicos, particularmente del maíz, es legal y éticamente condenable por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de las mexicanas y los mexicanos tiene un simbolismo particular. Como todas y todos sabemos, nuestro país enfrenta serios problemas de alimentación derivado de las inclemencias del tiempo, el incremento cotidiano a los precios de los combustibles y productos de la canasta básica. A este fenómeno igual contribuye el estancamiento de los salarios y por supuesto la falta de empleos. Por tanto, nuestro grupo parlamentario por mi conducto propusimos sancionar severamente esta conducta mediante la iniciativa que hoy se dictamina y se estará agravando conductas tales como el acaparamiento, ocultación para la venta de granos con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores. Todo acto o procedimiento que evite o dificulte la libre concurrencia en la producción o en el comercio. De igual manera, la limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio. Todo acuerdo que se haga de productores, industriales, comerciantes o transportistas para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados. También la suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. Compañeras y compañeros, a nombre de mi grupo parlamentario agradezco la confianza y la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Justicia por estar de acuerdo con este proyecto de dictamen. Ojalá y todas ustedes, compañeras y compañeros diputados, también lo voten a favor. Muchísimas gracias.